¿Qué es la historia de Julio Cortázar? Decía Julio Cortázar que sin conflicto no hay historia. Y estaba en lo cierto. No podemos escribir un buen relato, no podemos pretender escribir una buena novela si no hay un conflicto potente, si no hay un conflicto sólido. Nuestro protagonista debe necesitar algo, debe ansiar algo y tenemos que crear un antagonista sólido que se lo intente impedir. Y de eso es de lo que vamos a hablar a lo largo de todo este taller. Este taller que se centra en el conflicto narrativo, veremos los tipos de conflictos que existen y también aprenderemos a detectar si el conflicto que hemos ideado es el más idóneo para nuestra novela y además si es lo suficientemente sólido como para que todo el texto se sustente sobre él.